Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona siempre ha tenido como objetivo fichar un delantero centro en verano, como complemento para Luis Suárez en el eje del ataque azulgrana. Para la próxima campaña, la Secretaría Técnica baraja en estos momentos la opción de fichar a Richard Lisson, el delantero brasileño que milita actualmente en el Everton inglés y al que viene siguiendo desde hace tiempo. No obstante, el objetivo número uno sigue siendo el delantero serbio Luka Jovic, al que el Barça sigue en la puja por él. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.